¿Qué hora es? La hora de jugar al reloj. Saber la hora es muy fácil. El palito pequeño siempre marca las horas. Y el grande, los minutos. Cuando el pequeño está en el número 5 y el grande en el 12, son las 5 en punto. Tomás y sus amigos creando vías hacia grandes destinos. Tomás la locomotora, escrito por el reverendo W. Audrey. Querido Christopher, aquí está tu amigo, la locomotora Tomás. Quería salir de su cobertizo para ver el mundo. Estas historias cuentan cómo lo hizo. Espero que te gusten, porque tú me ayudaste a escribirlas. Con amor, papá. Tomás y sus amigos. La isla de Sodor está rodeada de un hermoso mar azul. Tiene campos verdes y playas de arenas amarillas. Hay ríos, arroyos y muchos árboles en los que cantan los pájaros. Hay molinos y una mina de carbón. Y un puerto que recibe a quienes visitan la isla. La isla también tiene muchos ramales de ferrocarril. ¿Quién resopla en la vía? Es Tomás. Hola, Tomás. Hola a todos. Bienvenidos a la isla de Sodor. He had a more exciting job. Pero primero, Tomás tiene que recorrer un especial fuel. Tomás, al rescate.